Hoy escucharemos el cuento El Jardín del Duque. El duque Esteban de la Flor, un gran historiador, su vida siempre entre los libros, su pasatiempo la lectura y su recinto era una verdadera biblioteca. Vivía solo en tremenda mansión. Un día por la ventana de su habitación, mirando su inmenso jardín, dio con curiosidad a un joven cortando el césped, cantando y silbando. Se le veía tan feliz, con inteligencia, pues sabía valorar la vida. Y yo, se preguntó, lo tengo todo y en tremenda soledad, y sin familia, todos en el extranjero. ¡Jacinta! Llamó el señor duque. Sí, señor. ¿Quién es el joven jardinero que está en mi jardín? Su nombre es Rocco. Su madre es viuda. Dicen que pinta muy bonito, y cuando va al mercado, vende todos sus lienzos. Solo pinta flores, mejor pintura, no hay mejor motivo que la naturaleza. ¿Sabes? Tengo curiosidad. Anda mañana al mercado y me compras un lienzo. Señora Lisette, debo comprar un lienzo, pero no sé cuál sería el más correcto. A mí también me pones en aprietos. Hagamos algo, y no sacamos la duda, porque todos, la verdad que son igual de bellos. Cierra los ojos, y te pondré alguno de ellos. Y con tu mano, uno irás tocando, y el que toques, ese será el elegido. Y al abrirlo, sus ojos con admiración, era una rosa roja. Emanaba un brillo tan especial y natural, que pareciera ver que la flor estuviera viva sobre el lienzo. Y como toque final, en un pétalo, una gota de rocío. Muchas gracias, está preciosa. Estoy segura que al señor duque, pues será de su agrado. Y le entregó un sobre. Y al abrirlo, el dinero era tres veces su valor. No lo sabía, pero para mí ha sido un honor servirlo. Y dígale, por favor, que estoy muy agradecida. El duque quedó encantado y satisfecho. Para él era una flor tan armoniosa y casi perfecta. Inmediatamente llamó a su secretario y le mandó a hacer su marco. Lo pondría en un lugar adecuado, cerca de la chimenea, para así observarlo en todas las horas del día. —¡Jacinta! ¡Llame al jardinero! —¡Sí, señor! —Roco, el señor duque quiere hablar contigo. —Pero, ¿qué he hecho? ¿He cortado mal el jardín o podé mal las plantas? —No sé, hijo. Y tocó la puerta. —¡Adelante! ¡Entra! —¡Señor duque! ¡Es que no estoy presentable con esta ropa de trabajo! —No te preocupes. Sabes, te veo tan feliz. Yo me la paso todo el tiempo leyendo y sin salir, como que los libros se fueran a volar. —¡Ja, ja! ¡Perdón! ¡Perdón, señor duque! Tengo una idea. Me sentaré mañana en una de esas bancas y me enseñas cómo podar los sarmientos. —¡No es tan difícil, ¿verdad? —¡Claro que no! Hay que saber sin descuidar los racimos. —¿Sabes? Recién estoy apreciando la naturaleza. Veo esas flores de nenúfares en la laguna. Las contemplo en los atardeceres cuando cierran sus pétalos, hasta el día siguiente para irse a dormir. Hay tanto por conocer y poco por descubrir, en ese afán de creer que todos lo sabemos. Al día siguiente... —¡Jacinta! ¡Llama a Rocco! —Buenos días, señor. Me gusta. Eres un muchacho muy puntual. Sabes, tengo unos libros que te van a interesar. Son sobre botánica. Al mover unos libros, en el fondo de la pared de los estantes, ésta empezó a abrirse. Y Rocco fue a caerse con unos libros. —¿Qué pasa, hijo? ¿Qué es esto? —Pero, si es una puerta secreta. De esto nunca se supo. ¿Cómo es posible? Es algo increíble. Tenemos que averiguar ahora mismo. —Señor, pero debo recoger los libros. —¡Deja eso! Esto es más importante. Anda y toma una linterna del cajón de mi escritorio. Pero espera. Voy a tomar mi bastón. —Señor, tenga cuidado. Hay unas escaleras. ¿A dónde nos llevarán? ¿Cómo se siente la humedad, señor Duque? Ya veo una luz allí, allí al fondo. Se quedaron atónitos, observando un jardín maravilloso. Tal era la belleza, llena de helechos y de una inmensidad de flores, las que llamaban las camellias. Un aroma que abarcaba todo el jardín. Este era el secreto que la abuela mencionara, que existía un jardín y una pequeña gruta donde se encontraba una pequeña virgencita, la Virgen de las Camellias, decía ella. Realmente era un lugar privilegiado. Ahora comprendía por qué penetraba ese aroma en el salón, y yo pensaba que venía de mi jardín. Pero yo no tenía camellias. Esa siempre fue mi duda. Y al cerrar la puerta secreta... —¡Señor Duque! ¡Mire! ¡Había entrado una mariposa hasta aquí! Cógela con cuidado y llévala a mi jardín. Será un deleite verla volar. Seguro me la mandó mi abuela para que viva en este lugar. Como usted diga, señor. Prométeme guardar este secreto que será entre los dos. Que no lo sepa nadie. —¡Sí, señor! ¡Se lo prometo! Sabes, tengo un sobrino. Va a venir a verme, es su cumpleaños, y le voy a hacer una gran fiesta. Quiero invitarte, y así para que lo conozcas. —Pero, señor Duque, yo no puedo ir. —¡Claro que sí! Ahora tengo que ir a seguir en mi lectura. Rocco bajó a la cocina donde Jacinta. —Dígale al señor Duque que me disculpe, pero no voy a poder ir a la reunión. Yo no tengo ropa que ponerme. —Está bien, se lo comunicaré. Al día siguiente, tocaron la puerta de la señora Lisette. Era un señor trayendo un paquete. —¡Sí, dígame! —¡Esto es para usted! —¡Sabe, se ha equivocado! —¿Acaso aquí no vive el joven Rocco? —¡Sí, pero, ¿qué es lo que quiere? —¡Esto lo manda el señor Duque! Me quedé tan asombrada. Fui inmediatamente al cuarto y abrí el paquete. Un terno tan elegante, camisa, pantalón, hasta zapatos y una tarjeta. No olvides la cita a las siete. —¡Mamá, no puedo ir! Ahora no tienes excusa que dar. Llegó el día del cumpleaños. Su mamá le dijo, —¡Pero si estás guapísimo! ¡Si pareces un príncipe! —¡Mamá, esto a mí no me interesa! Ya en el salón se decía, —¡Qué fiesta tan fastuosa! Mirando bajo una columna. Y se le acercaron unos jóvenes. Seguro que el que estaba al centro era el sobrino del duque. —¿Cómo te llamas? —Roco. —Cuéntanos, ¿a dónde has viajado? —Pues, a ningún lugar. —Pero, ¿por qué te burlas? —Pero si es cierto. —¡Qué terco! Y dale, ¿por qué te empeñas en no contar nada? —¿Y qué estudias? —Nada. —¿Entonces quién eres? —Soy jardinero. —Y todos soltaron las carcajadas. —¿Entonces qué haces aquí? —Me invitaron, pero me siento honrado por lo que soy, y eso me hace inmensamente feliz. —Disculpe, ya me retiro y que siga disfrutando de su cumpleaños. Llegó a su casa y le contó a su mamá. —Hiciste muy bien, hijo mío. Me siento muy orgullosa. Tomándole sus manos, besándosela. —¡Mamá, pero ¿por qué haces esto? ¿No ves que las tengo todas rasguñadas? —Estás equivocado. Son las manos más limpias y puras. Son el fruto de tu trabajo. Las que cobran vida a las plantas y flores. —¿Y tú qué dices de todo esto? —Quisiera que el mundo fuera mejor, más justo y solidario. Vivirlo con alegría, —Porque el que da amor, recibe amor. Pasaron unos días. —Roco, ¿sabes? Te llegó este sobre. —A ver, ábrelo. —Pero mira, es la beca al conservatorio por la música y el canto que te apasiona. Ven para abrazarte. Sabía que algún día lo lograrías. —Sabes, mamá, te compraré un campo inmenso. —Tendrás un jardín lleno de flores y podrás pintarlas de todos los colores en tus lienzos, y llegarán tan lejos, y sus aromas perfumarán hasta los puertos. Tus sueños te abrirán el camino, el que has elegido. E inmediatamente tocaron la puerta. El mismo señor que había traído días pasados el paquete del señor duque. Este sobre, para su hijo Rocco, decía, —Lo espero a las cuatro de la tarde. Firma el señor duque. —¿Ahora qué me querrá decir? Seguro molesto con mi comportamiento. —¡Ay, hijo, no lo creo! El señor duque es un caballero. Anda, en esta vida hay que ser valientes y tener un sentido de la vida. Eres lo que eres y nadie te hará cambiar, porque el dueño de tu vida eres tú. —¡Gracias, mamá, por tus palabras y aliento! Y llegó el día de la cita donde el señor duque, por supuesto, con cierto nerviosismo. —¡Adelante, Rocco! Pero ya no me dijo jovencito, sino me llamó por mi nombre. La sorpresa, cerca a la ventana parado, estaba el sobrino. —¡Aquí los dejo para que puedan hablar! Y se retiró el señor duque. —¡Hola! —¡Hola! Sabes, quiero disculparme lo mal que me porté contigo. Lo mismo, mis compañeros. Nos diste un ejemplo a seguir. La vida es demostrar lo que vales, sin tener prejuicios, como un ser valioso, digno de imitar. —¡Ahora debo viajar! Quizá un día podrías ser tu amigo. Estoy muy arrepentido. Por supuesto que sí. Hoy serás mi amigo. Y se dieron un fuerte abrazo.